Música Hace 15 años que yo entregué toda mi vida al Señor y yo di mi sí a Dios y soy muy feliz, soy muy contento con mi consagración, con mi vocación Yo me recuerdo como si fuera hoy traigo en mi memoria aquel momento tan especial, tan importante en mi vida en que Dios en su inmenso amor volvió su mirada hacia mí y me llamó, ven y seguíme Música Han pasado 15 años y el Divino Maestro sigue llamándome a unirme a Él a escuchar Su voz a oír Su llamada en la oración en el servicio a los demás un Dios que me ama y que me busca En estos 15 años yo descubrí que existe una virtud que no puede faltar en el corazón del consagrado que es la virtud de la fe porque nosotros vamos a pasar por cosas que tal vez no vamos a comprender dentro de nosotros la voluntad de Dios pero tenemos que continuar mirando para el Señor y continuar convictos porque aquel que nos llamó nos llamó para siempre para toda la eternidad una invitación que yo no pude resistir y dejando todo hacia atrás sin dudar me aferrando únicamente en su amor decidí seguir sus huellas existen las probaciones la dificultad que hace parte ellas existen para nos madurar cada vez más para poner nuestros pies en el sol y caminar con más seguridad después nuestro fundador siempre habla no existe una fecha límite que que habla que que la vida consagrada es solamente 5 años 10 años y y no más no es para siempre y esta madurez que nosotros vamos logrando en el camino nos ayudará mientras madura persevera mientras persevera madura eso no quiere decir que no he pasado por momentos difíciles en los cuales Dios me llama a unirme a Él unirme en su pasión he aprendido a tomar he aprendido a traer en verdad en mi vida los sentimientos de Cristo yo doy gracias al Señor por mi consagración por mi vocación por mi vocación yo soy muy feliz como misionero de la iglesia como misionero de la fraternidad del camino y yo te invito y yo te invito a usted que escuche este video no tenga miedo si sientes el llamado de Dios en tu corazón no tenga miedo habla para Él Señor yo también quiero entregar mi vida entregar para siempre yo también quiero salvar y si me preguntan si me he arrepentido de haber tomado esta decisión les digo sinceramente que no en verdad esta fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida y si me preguntan si soy feliz si lo soy no solamente que soy feliz sino que soy inmensamente feliz y soy grata a Dios por haberme llamado por haberme elegido soy feliz de ser su esposa su consagrada porque Dios es mi todo es mi todo